La construcción de la paz es un camino ardo, largo, es un camino que requiere constancia y que requiere dedicación de parte de todos los actores de la sociedad. En ese largo caminar, las mujeres en Colombia han tenido un rol muy destacado. Con sus esfuerzos, su dedicación, su imaginación, han hecho posible muchos avances en numerosos territorios, a veces en forma silenciosa y desconocida, pero muy eficaz. El Secretariado Nacional de Pastoral Social invita al Conversatorio Mujeres y Construcción de Paz el próximo miércoles 10 de marzo a las 10 de la mañana, en el cual escucharemos diferentes experiencias y que será transmitido vía Facebook en la cuenta arroba pastoralsocialc. Les invitamos pues a este conversatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!